¿Cómo funcionan las inmunoterapias que se están administrando en los pacientes? Creo que estamos creando nuevas alternativas terapéuticas para pacientes que tienen la necesidad, muchos pacientes que pasan por todas las líneas estándar de tratamiento y estas líneas de estándar se agotan y creemos que las terapias, la inmunoterapia que estamos desarrollando nosotros y también a través de entender mejor las inmunoterapias se puede avanzar en mejorar la calidad de vida y también a la vez entender mejor cómo funcionan y continuar mejorándolas. Yo diría que el principal logro es crear un equipo de personas multidisciplinar que nos ha permitido hacer que las terapias celulares en las que trabajamos nosotros puedan llegar a ser administradas a pacientes aquí en Barcelona. Para mí es esencial, creo que lo acabamos de vivir con la pandemia, lo que puede hacer la ciencia y la investigación preclínica para nuestra sociedad y a nivel de cáncer me parece que el poder entender mejor ya sea con investigación en ratones pero también con células tumorales y con muestras de pacientes nos permite entender mejor, avanzar y progresar para desarrollar nuevas y mejores terapias. Gracias.